Desconéctate por un momento y disfruta de la película de la semana recomendada por La Cubiella. Y este año, el promo de La Cubiella, si vas a gritar por México, grita en casa acompañado de La Cubiella, nos dice, bueno, nos está presentando por acá, que el día de hoy nomás, hoy viernes 11 de septiembre, La Cubiella tendrá 50% de descuento en toda la tienda. Al comprar dos productos iguales al segundo, te saldrá a mitad de precio. Cerveza, vinos, whisky, tequila, mezcales, botanas, alimentos y demás. Nomás el día de hoy 50% de descuento, como ve con nuestro patrocinador, para ver qué película, mi estimado Jaloma. Luis, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues fíjate que esta semana ya abrieron los cines. Ya están, ya están, ya están otra vez los cines dando, se supone que con aforos reducidos. Y pues comenzamos con una película que no va a ser mucho, Los Nuevos Mutantes, que es una película que se terminó de grabar en el 2017 y que tiene tres años guardada. Ya te imaginarás por qué. Es una, un spin-off o es una historia paralela a la serie de los X-Men, de los hombres X, que no, la verdad, si viste Buffy the Vampire Slayer, si viste Breakfast Club y si viste la, alguna película de Freddy Krueger, ya viste esta película. Es un grupo de chicos que están en una, en un hospital, academia, escuela. No saben por qué están ahí. No saben quién, quién los manda. Están ahí para ser estudiados porque sus poderes tienen un origen en alguna parte. Pero no saben por qué. Es una película como que de angustia adolescente, mal planteada. La verdad, evítenla. No vayan a los cines todavía. Hay muchísimo que ver en plataformas y en la tele normal. Ayer nos despertamos con la noticia de que Diana Rigg, una gran actriz que muchos recordarán de su papel, de su último papel como Oleana Tyrell en Game of Thrones, fallece a la edad de 82 años después de una pequeña batalla con el cáncer. Ella surge la fama en los 50, 60 con una serie que pasan por Megacable en el canal Europa, Europa y que está en la plataforma de Amazon, que es The Avengers, Los Vengadores, pero no los de Marvel, sino otros. Esta era una serie que, imagínate Inglaterra en los 50, 60, donde estaban El Prisionero, las primeras series del Santo. Entonces tenemos esta serie que es de este par, Emma Peel y John Steed, que son un par de agentes que la verdad se meten en un montón de aventuras de ciencia ficción, de control mental, de armamento, de personalidad. Es una serie que duró muchísimos años y que marcó y definió lo que serían las series de acción en la televisión. Es una serie muy importante. Su personaje, después de salir en esta serie, ella fue la esposa de James Bond en la película Al Servicio Secreto, Su Majestad. Ella cambia toda la narrativa de las historias de James Bond y así tiene una larga trayectoria de actuaciones en teatro, en cine, en televisión. Diana Rick muere a los 82 años. Su mejor obra, pues, si tienes HBO en Megacable o en la plataforma, está Game of Thrones. The Avengers está en Amazon, está en Megacable o en Europa Europa. Y bueno, esas son las recomendaciones para el fin de semana, acompañados de algo de la cubierta, ¿no? Por favor, es muy importante. Te decía, ¿sí viste Cobra Kai también? Cobra Kai, sí, claro. Kai, perdón, Cobra Kai. Sí, Cobra Kai. Es una serie interesante. Es un experimento que funcionó muy bien, ¿eh? Porque YouTube lo compra ya hace varios años, lo desarrollan hace dos o tres años. No les funciona en su plataforma YouTube. Digo, nadie va a YouTube a buscar historias originales. Entonces, Netflix los rescata, le mete lana a las siguientes temporadas y ahorita es un boom. Es un boom, ¿verdad? Es un boom. ¿Cuándo la subieron apenas? ¿Hace una semana o no? No, ya tiene como un mes y medio tendrán ya. Ay, yo cuando llegué tarde. No, pero llegaste, pero llegaste. Sí, totalmente recomendada. Claro que sí. Muchas gracias, destino. No, no de qué. Gracias, nos vemos el próximo viernes. La cubiella, les recuerdo, la cubiella está en 50% de descuento en toda la tienda. 50% al comprar dos productos iguales al segundo. Ustedes saldrán a mitad de precio. Tervezas, vinos, whisky, tequilas, mezcales. Bueno, de todo para que disfrute usted con la cubiella. 50% segunda pieza igual. Y qué mejor para tener un buen fin de semana con esta serie sin hito de todo. Qué rico, ¿no? Ya nos vamos. Se queda todo en Proyecto Puente, por supuesto. Quédese en el 151 de Megacable. En la noche lo espera Juan Carlos Zúñiga. En toda la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook, Twitter, Instagram. Todo el día informando. Y por supuesto, quédese también en el 88.1 FM, la voz del Piti. Que pase excelente fin de semana. Desconéctese, descanse. Dios lo bendiga. Que Dios nos bendiga. La película de la semana fue recomendada por La Cubiella.